¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 12 de junio y aquí les tenemos algunas de las noticias más importantes del día acá en la región y también en algunas partes del país. Comenzamos con los titulares. Sorpresiva renuncia. Así es, justamente César Canizales hoy nos va a contar de la sorpresiva renuncia de un jefe de policía de nuestra región. Van dos en cuestión de solamente dos semanas. Violencia armada, captado en cámara en el momento en que unos sujetos están disparando como locos por un vecindario, además muy habitado. Y les vamos a contar también qué pasó aquí. Bacteria en el agua. Hay una advertencia de parte del Departamento de Parques y Recreaciones de no meterse en algunos lagos. Les contamos cuáles y el por qué. Y lucha por asilo. El presidente Biden la semana pasada, recordemos, dio una orden ejecutiva para frenar las entradas por asilo en la frontera de los Estados Unidos con México. Bueno, resulta que ahora lo están demandando. Y también es noticia hoy que una mujer se atrincheró en uno de los edificios federales del centro de Seattle. También les contamos un poco de lo que sucedió allí. Bueno, pues en una sorpresa, el jefe de policía de Burien dijo que va a renunciar de su puesto. César Canizales nos cuenta qué es lo que está pasando allí. El jefe de la policía de Burien, Ted Bowe, no tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir otro trabajo. Menos de 24 horas después de anunciar que iba a renunciar su posición de jefe de policía, la ciudad de Des Moines anunció que Bowe va a ser el nuevo jefe de policía en esa ciudad. Eso es, a pesar que Bowe había dicho que iba a buscar un trabajo afuera del condado de King. La renuncia de Bowe llega después de meses de pleitos entre la ciudad de Burien y la oficina del sheriff del condado de King por la ley que la ciudad aprobó que prohíbe dormir afuera o instalar carpas. En los últimos meses, la ciudad y la oficina del sheriff han estado en una pelea legal por esa ley. La sheriff de King County, Patty Cole Tyndall, dijo que no va a aplicar esa ley porque no es constitucional. Y el jefe de policía, Ted Bowe, está de acuerdo. El sheriff del condado de King se encarga de aplicar las leyes de la ciudad y el departamento de policía de Burien trabaja para el sheriff. En mayo, el gerente de la ciudad dijo que no confiaba en la habilidad de Bowe de aplicar las leyes. Un poco después, un policía de Burien presentó una carta al ayuntamiento de Burien advirtiendo que si despedían a Bowe, toda la fuerza policial iba a renunciar. El gerente no despidió a Bowe. En su correo electrónico al alcalde de Burien, Bowe dijo que, Después de mucha consideración, he decidido renunciar a la oficina del sheriff del condado de King y aceptar una oportunidad de empleo externa. Mi último día en Burien con la oficina del sheriff será el 15 de agosto. El gerente provisional de la ciudad de Des Moines declaró en el anuncio que La ciudad está ganando un líder conocido por su capacidad para priorizar la participación comunitaria, implementar políticas policiales efectivas y promover la rendición de cuentas. Mientras tanto, el pleito entre el sheriff y la ciudad de Burien está en pausa, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos todavía no ha decidido si la ley que prohíbe dormir afuera es constitucional. ¿Jaime? Gracias, César. Segundo jefe de policía de una de las ciudades de la región que renuncia. Recordemos que hace unos días también nos tomó un poquito de sorpresa que hubiera renunciado Adrián Díaz, jefe del departamento de policía de Seattle, el departamento de policía más grande de todo el estado. Adrián Díaz, a propósito, el segundo latino en que ocupar esa posición. Por otro lado, una balacera que parecía de película ocurrida en plena área residencial en el norte de Seattle tiene aún conmocionados a los vecinos que no ven un fin a semejante nivel de violencia. Bueno, pues este fue uno de los momentos en los que las balas volaron disparadas por al menos tres sujetos que apuntaban hacia una SUV que estaba huyendo a gran velocidad. Ahí la vemos, una de las armas, a propósito, parece ser una semiametralladora automática, completamente ilegal a propósito, este tipo de armas. Los agujeros de las balas penetraron por vehículos, paredes y ventanas de varias de las casas y apartamentos de los vecinos, pero milagrosamente nadie esta vez resultó impactado. Los vecinos de esa área de Greenwood dicen que está pegadita a la avenida Aurora. Dicen que la violencia allí es en parte generada por la prostitución abierta que hay por esos lados, lo cual, bueno, también atrae otros tipos de crimen. Algunos de los vecinos le están pidiendo a propósito al alcalde de Seattle, la Bruce Harrell, que reactive una ordenanza para que no se permita la práctica de la prostitución abiertamente en esa avenida. Todavía no hay respuesta de la alcaldía al respecto. Cambiamos de tema, aunque no parezca, estamos a solamente ocho días para que arranque el verano y eso significa que las temperaturas nos van a invitar a meternos a las aguas de la región para refrescarnos. Sin embargo, no todos los sitios son recomendables, les explicamos. Resulta que el Departamento de Recreación y Parques del Condado King le está advirtiendo tanto a personas como a sus mascotas a mantenerse afuera de las aguas en varias playas de los lagos del área de Seattle debido a que se encontraron altos niveles de bacterias. Se trata de gérmenes que pueden causar irritaciones en la piel, diarrea, vómito, dolor de cabeza, de estómago, fiebre, así como infección en los ojos, oídos, nariz y garganta. Las muestras contaminadas fueron tomadas de las aguas del Parque Jean Cologne en Renton, Madrona Beach en Seattle, Madison Park Beach también en la ciudad de Seattle y Matthews Beach. También los parques Beach de Kirkland, Park Beach de Kirkland y las playas de Golden Garden están ahora en alerta. Atención porque también se encontraron altos niveles de bacterias en Mount Baker Beach, que está en Seattle, en Sewer Park también en Seattle, Green Lake un poquito al norte de la ciudad y en Juanita Beach en Kirkland. Estos altos niveles de bacterias significan que hay excrementos en el agua, ya sea de humanos, de mascotas o de vida silvestre. Bueno, ¿cómo les quedó el ojo? Por otra parte, la administración Biden es ahora el blanco de una demanda legal de parte del Sindicato de Derechos Civiles del país, esto por su orden ejecutiva contra la ley de petición de asilo en la frontera. Recordemos que la semana pasada el presidente firmó una orden ejecutiva, o sea, una orden sin necesidad de aprobación del Congreso para acabar con las peticiones de asilo en la frontera con México, si éstas superaban las 2.500 diarias, lo cual, bueno, entró en vigor de inmediato porque en ese momento las peticiones estaban cerca de las 4.000 diarias. Aunque era de esperarse, la organización que representa a grupos de defensa de derechos de los inmigrantes entablaron la demanda por lo que dicen que es una violación a la Constitución y que acaba penalizando a quienes viven o vienen al país en busca de protección. Bueno, atención, porque aunque esto solamente es una demanda, el hecho de que venga de la organización tan influyente como ACLU, por las siglas en inglés, podría echar para atrás completamente la orden ejecutiva de Biden y podría tener que reabrir la frontera para que todas las personas que lleguen a la frontera crucen puedan pedir un asilo humanitario. Así que vamos a estar pendientes de qué pasa en este caso. Y bueno, antes de despedirnos, les contamos de algunas notas importantes del día. Hoy una mujer armada se atrincheró en horas de la tarde en un edificio federal en el centro de Seattle, lo que provocó, por supuesto, cierre de varias vías y varias calles y una gran movilización policial. Alrededor de una hora después y a través de un negociador, esta mujer finalmente se entregó a las autoridades. Todavía no sabemos por qué la acción de esta mujer. Y la presidenta de la Universidad de Washington, Ana Marie Cauce, anunció que se va a retirar de su cargo a mediados del próximo año. Esta cubana americana ha estado al frente de la institución educativa más grande de todo el estado por nueve años y ha dicho que va a regresar a una posición de enseñanza. Y bueno, nos dejamos con el pronóstico. Como les decíamos, el verano arranca en solamente ocho días, pero a juzgar por las temperaturas y en especial las bajas temperaturas, parece que faltaran todavía meses para el verano. Además, se vienen días de lluvia y justo para el fin de semana, como ustedes pueden ver, lo que es viernes, sábado y domingo vamos a tener posibilidades de lluvia. En particular, el día sábado es cuando está más alto. Vamos a ver si todavía por ahí cruzándole los deditos y rezándole a los dioses nos regala un poquito de sol el día domingo, aunque no va a estar completamente lluvioso, nublado en todas partes. En algunas partes van a tener algo de sol. Pues fíjense que existe una posibilidad para el Día del Padre, que por supuesto es el domingo. Con esto nos despedimos. Muchas gracias siempre por su sintonía. Recuerde que nos pueden ver en pantalla de televisión si quieren, suscribiéndote a nuestra página de YouTube. Jaime Méndez News. Activa las notificaciones. Suscríbete para saber cuándo están las noticias en vivo. Hasta mañana y que no mueran las noticias. Las noticias fueron traídas hoy por Abogado Raimundo, su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Comcast, comprometido por Abogado Raimundo, su abogado Raimundo, su abogado Raimundo, su abogado